Empezamos con el tema de la feria, por el tema de que había mucha gente que no estaba trabajando y tenía necesidades, entonces se sumaron mucha gente emprendedora. Hay gente que hace artesanías, cosas de madera, elaboran pan dulces caseros, venden billutería, o sea, hay gente que vende ropa, siempre cosas nuevas, nada usado, eso es lo único que le pedimos. Bueno, empezamos todos los sábados hace más o menos tres meses, dos meses y medio, todos los sábados a partir de las 17 horas y bueno, nos juntamos acá en la plaza que es nuestro lugar. Bueno, como siempre decimos, somos un grupo solidario que queremos siempre, pensamos siempre en hacer cosas para ayudar y se nos ocurrió a la gente ofrecernos tantas cosas que vendían, dijimos, ¿por qué no? hacer una feria, que es lo que siempre quisimos hacer acá, pero nunca pudimos. Ahora se sumó mucha gente, el sábado pasado éramos 25 puestos, 25 personas que tenían sus cosas, y así que eso nos llena de alegría. Y la gente de a poco se va enterando, porque sinceramente acá hay mucha gente turista, y entonces los turistas este fin de semana largo, como había mucha demanda de gente, pensamos y lo hicimos sábado, domingo y lunes, que fue fin de largo, pero para aprovechar los días más que nada para la gente que tiene las cosas para vender. Así que, no, la verdad que se suma mucho la gente, y nos ayudan mucho, nos donan cosas, y siempre están ayudando también. Invitamos a toda la comunidad, siempre respetando el protocolo, que es venir con barbijo, traerse quizás su alcohol en gel, mantenemos la distancia, y bueno, el que quiera, no sé, traer su equipo de mate, tenemos agua caliente para cada uno que quiera, traemos pava eléctrica, y lo que sí, no cobramos nada, y es todo solidario, lo que siempre le estamos pidiendo es por ahí que nos ayuden a conseguir caramelos. El otro día, un negocio de Mar de Ajo, Paseo Dulce, nos donó 25 kilos de confite, para que Papá Noel reparta a los chicos. Así que el que tenga y quiera y pueda donar caramelos, chupetines, es todo para regalar a los chicos.